Las actividades marcan el ritmo de la Navidad en Melilla. Este sábado la Plaza de las Culturas acogió la celebración del concurso de villancicos que congregó a decenas de ciudadanos que no querían perderse este tradicional evento. También en la misma ubicación se llevó a cabo un concurso de migas. Varios puestos compitieron por hacer las mejores migas. Como ingredientes no pueden faltar el pimentón, el ajo, la panceta y, cómo no, un pan repleto de miga. La Navidad aún no ha llegado oficialmente pero la ciudad se engalana y celebra actos repletos de magia.